19 personas murieron durante un operativo realizado por el ejército mexicano en Culiacán, en Sinaloa. Esto para detener a Edwin Antonio Rubio López, alias El Max o El Oso, un presunto miembro del cártel liderado por Ismael Zambada, Ismael El Mayo Zambada. Durante el día, al menos una aeronave lanzó propaganda contra el gobernador Rubén Rocha y uno de los grupos del crimen organizado con presencia en la región. La detención de Edwin Antonio Rubio López, el Max o El Oso, ocurrió a las 20.25 horas de este lunes en las inmediaciones de un ejido conocido como El 12 en la Sindicatura de San Alona, después de un enfrentamiento entre civiles armados que formaban parte de su equipo de seguridad y elementos del ejército mexicano que dejó 19 personas sin vida. Sí hubo un evento durante la noche, gran parte de la tarde noche. Lo que sí les puedo decir es que este trabajo lo llevan a cabo desde el centro de la Ciudad de México. Es decir, FEMDO, la Fiscalía Especializada, es la que tiene a cargo este evento. La inteligencia militar apunta a Edwin Antonio como uno de los objetivos prioritarios en México. Desde el 2019 tenía una orden de aprehensión. Además, se ha señalado de traficar droga de Culiacán a Los Ángeles, Estados Unidos. Desde una avioneta, en la zona de la capital se arrojaron diversos volantes firmados por un grupo de la delincuencia que acusa presuntos actos de corrupción del gobierno del Estado y a quien atribuyen complicidad con otro grupo criminal. Incluye un número de teléfono donde la ciudadanía podría denunciar cualquier abuso. El pasado 27 de septiembre también fueron lanzadas papeletas similares en Culiacán, Los Mochis, Aome y Mazatlán. Ante esta situación, las autoridades estatales se pronunciaron. Esta mañana, en los accesos al Hospital General de Culiacán, se registraron largas filas. Los médicos tuvieron que pasar por arcos detectores de metal luego de que el pasado domingo un hombre armado ingresó a las instalaciones y realizó disparos. Además, circuló una supuesta carta donde peritos de la Fiscalía de Sinaloa rechazaron haber participado en un montaje durante las indagatorias del asesinato del exrector Héctor Melesio Cuen, como lo señaló la Fiscalía General de la República. Dicen temer ser usados como chivos expiatorios durante este caso. También se reportó la presencia de hombres armados en zonas de Culiacán, Nabolato y Elota, dos homicidios en distintos hechos y seis robos a tiendas de conveniencia en Culiacán, así como detonaciones de armas de fuego en San Alona. Gracias. 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 Gracias.